En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero y el secretario de Gobierno Municipal Freddy Esteban Ristrepo para establecer si hubo violación en el derecho de libertad de prensa a los medios de comunicación por haber realizado una encuesta preguntando si el periódico El Colombiano era un medio de comunicación serio o un pasquín. Del mismo modo investigan mensajes directos enviados al colombiano aclarando información que aparentemente no les gustó. Por otro lado el mismo secretario Esteban Ristrepo ha retuteado mensajes de Santiago Bedoya, gerente de proyectos estratégicos de la alcaldía de Medellín, que ha dicho que el medio quedó reducido al chisme y que perdieron el poder intelectual y moral de la región. No solo perdieron el poder, están perdiendo los estribos y la decencia. Una de las noticias publicadas por El Colombiano se tituló Las sofamiliares abundan en la alcaldía, donde denuncian que secretario, contratistas y funcionarios de la administración serían familiares del mandatario paisa. El documento expedido por la Procuraduría informó que la indagación busca verificar la ocurrencia de la conducta, si hay falta disciplinaria y se incurrió en la presunta violación al derecho de la libertad de prensa y censura a los medios de comunicación por manifestaciones en Twitter el 2 y 22 de octubre.